¡Muy buenas mis amigos de Light Tiger! Así es, hoy les traigo un nuevo video más y esta vez es acerca de la prueba de videojuegos y rendimiento en Motorola Moto G20. Así es, vamos a poner a prueba su procesador, el Unisog Tiger T700 Octa-Core de 1.8 GHz. Así que mis amigos, vamos a ver que tanto es capaz de hacer este dispositivo y la verdad ya sabemos que es bastante bueno. Pero amigos, también les recomiendo seguirme en Instagram, cualquier duda que tengan de videojuegos o de dispositivos pueden hacerme sus comentarios por acá y yo les contesto a todos. Así es mis amigos, primero que todo tal como podemos ver acá, este dispositivo nos permite jugar Call of Duty Mobile en gráficas medias y FPS altos. Así es, así que vamos a probar que tal se desenvuelve el dispositivo en lo máximo y la máxima capacidad que este puede darnos. Así que 1, 2, 3, lo que vamos a hacer es comenzar con el multijugador de Call of Duty Mobile y vamos a ver que tal se desenvuelve este dispositivo. Y este procesador que créanme, muchas personas lo subestiman, he visto que muchos canales hablan muy mal del dispositivo y peor del procesador por ser desconocido. Pero la verdad es que es bastante, pero bastante bueno, siendo equiparables y no es broma ya que yo lo he probado y comparado con otros dispositivos con el Snapdragon 662 e incluso con el LG 80. Así que vamos a ver, vamos a ver que tal se desenvuelve este procesador por acá. Excelente, vamos a empezar con unas partiditas acá de chill, de lo más tranquilo que se pueda. Así es amigos, si ustedes tienen este dispositivo, dejen su comentario y dejen que tipo de dispositivos quieren que pruebe y videojuegos quieren que pruebe en este móvil. Excelente, perfecto, vamos matando a uno. Fantástico, de momento todo bien, se desenvuelve muy muy bien y este es el máximo que puede dar el dispositivo. Gráficas medias y FPS altos, fantástico, bien. Listo, por acá vamos a aturdir a uno, vamos a darle ahora por acá. Fantástico, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de trabón por el momento, y lo digo en serio, nada. Uff, aquí nos mataron, pero no pasa nada, no pasa nada. Ningún tipo de trabón amigos, para videojuegos está de lujo. Si ustedes juegan Call of Duty Mobile como en este momento, esperen, excelente, excelente. Uff, perfecto, ganamos, fantástico. O algún otro tipo de videojuego va muy, pero muy bien para todos nosotros los jóvenes que nos gusta todo esto. Así es, ahora vamos a probar el Battle Royale. También quiero aprovechar, mis amigos, que acabo de abrir un canal llamado El Gran Tigre. El cual usaré para subir videos de misterios, cosas ocultas y más misterios de la mente y el cuerpo humano. Va a estar bastante, pero bastante épico. Así que amigos, los invito a suscribirse y darle like. También si les está gustando este tipo de videos en este canal, también los invito a suscribirse, mis amigos, excelente. El Motorola Moto G20 con el Ubisoft Tiger T700 se desenvuelve muy bien con 4 GB de RAM. Fantástico, vamos a buscar un poco de víctimas por acá. Uno, fantástico. Listo, listo. Vamos a ir tomando un poco más de habilidad y agarre con el tiempo acá en el videojuego. Fantástico, excelente. Amigos, también estaba pensando en abrir algún tipo de torneo, ya sea de Call of Duty Mobile o algún otro tipo de videojuego que a ustedes les guste. Imagínense, un torneo de suscriptores que salga acá en vivo en mi canal. Sería bastante, bastante épico. Si les gustaría la idea, dejen su like y su comentario. Fantástico, tal como pueden ver acá, las gráficas se ven bastante bien. Recuerden que esta es la gráfica media que el dispositivo y su GPU nos dejan utilizar. Y la verdad está bastante épico. Se desenvuelve muy bien. Es muy raro, lo digo en serio, es muy raro que haya algún tipo de trabón. De que pueda haber, puede haber, claro que sí. Pero en el día a día común y corriente va de lujo. Igual en los videojuegos y hay algo muy importante. También va excelente, de ningún momento. Solo me encargo de este tipo. Ok, huyo un poco. Es muy muy bueno para clases en línea y también realizar trabajo ya sea universitarios o escolares va de lujo también. Excelente, listo. Por acá me parece haber escuchado a alguien más. Listo. Tú no te vas a escapar, amigo. Excelente. Amigos, recuerdo, si les está gustando el contenido, dejen su like. Y que muy pronto vamos a traer más, más videos de Motorola Moto G20 y más dispositivos y más videojuegos. Si hay algo que quieren que guste que yo suba o algo que quieran saber, pueden hablar en mi Instagram también. Fantástico. Vamos bastante bien. La partida va muy, muy chula. La verdad que el dispositivo no se ha atrapado en nada. Cuando en gráficas medias. Este procesador, la verdad es que fluye muy bien. Ok, perfecto. Así es como se acaba con una squad completa. Ese es el último. Listo. Vamos a darle. Hace el dropshot. No importa. Excelente. Fantástico. Listo. Ya estamos ya en lo último. Ojito. Voy a poner un poquito de humo para que no me vean pasar. Ok, acá hay alguien. A ver, a ver, a ver si le logramos. Derribar. Uf. Cerca. Te ha salvado por los pelos. Listo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Que la zona ya va llegando y no queremos tomarla en contra. Fantástico. Vamos a llevar a este otro. De lujo, amigos. Perfecto. Bastante, pero bastante bien. Yo creo que aquí... Uy, no. Acá cometí un grave error. Hay mucha gente por acá a mi derecha. Ay, ay, ay. Nos mandaron a conocer a Dios. Bueno, no pasa nada. Nos revivieron. Excelente. Tenemos una oportunidad más. Acá hay uno. Ok, vamos a darle. Este tiene escopeta. No hay que quedarnos quietos ni un solo momento porque nos revienta con esta arma. Y... Ah, tómala. Fantástico. Listo. Estamos complicados ya que estamos contra casi todos. Entonces, hay un poltergeist por acá. Muy difícil. Ah, rayos. Estuvo bueno. Buena partida. GG, amigos. Nos vemos en la próxima, amigos del tigre. Chao, chao.